Se da la partida de la séptima del programa. Va saliendo a tomar la punta guía de Isora. En el segundo lugar se va ubicando Campanilla, tercera Lavidente. En el cuarto lugar Maya. Luego han dejado ganando terreno por dentro a Degolladora. A continuación Superestrellita, Carlos Nicolás, el Chaski. Así recorren los primeros 300 metros ha dominado Lavidente. Lavidente va sacando un cuerpo de ventaja, segunda guía de Isora, tercera Degolladora. Cuarta Campanilla, quinta Superestrellita. Luego Carlos Nicolás, el Chaski. Van llegando a la altura de los últimos 400, Lavidente marcha en punta. Lavidente mantiene medio cuerpo de ventaja, segunda guía de Isora. En el tercer lugar va quedando Pivadi. En los últimos 200 metros Lavidente por fuera, guía de Isora peleando. Avanza abierto el Chaski. En los últimos 150, Lavidente, guía de Isora y el Chaski. En los últimos 50, guía de Isora alcanza y domina. Guía de Isora, medio cuerpo y llegaron. El placer discutido, el Chaski con Lavidente. A continuación Pivadi, Campanilla, Maya, Carlos Nicolás. Gana la séptima del programa, el número 2, guía de Isora. Con la monta del jinete, Robert Tarazona. ESUTIMENTE. A continuación Pivadi, Campanilla, Brussel. Gana la vista. Gana la vista. Gana la vista. Gana la vista.